¿Dónde quedó aquel López Obrador que cuando hizo el segundo piso en la Ciudad de México hace 20 años no expropió absolutamente nada? Perdón, no es expropiación, es ocupación temporal. Por lo menos es el nuevo modito con el que están justificando que hayan ocupado miembros de la Marina instalaciones ferroviarias con el pretexto de la seguridad nacional. Y el Grupo México, nada más págame 9.500 millones, recordarán aquella imagen cuando López Obrador y varios funcionarios iban en un como trenecito y ese trenecito resultó ser un montaje total, pues ahora ese trenecito puede ser real. El tema no son las obras, el tema es cuánto cuestan, cuál es la ganancia, porque todo ese dinero es nuestro, de nuestros impuestos, de los que sí trabajamos, de los que sí aportamos, de los que sí nos fregamos y simple y sencillamente me gasto tu dinero en lo que se me pega la regalada gana, expropiando o no expropiando, ahí hay millones y millones de pesos que están bailando y que es necesario que sepamos dónde carambas está nuestro dinero. Así que ahora sí, o cuentas claras, o a ver, a lesbo.